como estamos por ahí señores aquí estamos nuevamente saludando a toda la charada que ven ahí el canal de yamilete en familia ahorita vamos a saludar a la familia de don guilo para ver que nos cuentan como estamos guilo por acá estamos super alegres porque nos encontramos en un lugar super pero super chivo puente río lempa aquí en nuevo edén de san juan un lugar muy bonito para venir a echarse un baño para venir a disfrutar de una rica mañana una rica tarde cuéntame guilo y que lo trajo pues que lo trajo aquí pues acá aceptamos la invitación de un amigo muy querido de allá de el sur que él se encuentra acá también y en un momento vamos a ir a donde él se encuentra ahorita están en el baño y nosotros también ya nos vamos a venir hacia la fosa a bañar pues ya se dio su comidita ya comimos un soporte de pescado que lo tenían riquísimo agüita y super rica con limoncito y un pedacito de chile jalapeño me llegue toque y las muchachas que dicen que dice yamilete como se siente estamos disfrutando como lo dijo aquí mi papá con unos amigos ellos hicieron la invitación que vinieramos acá al río lempa que por cierto está super lindo para bañar y hay bastante gente alrededor si hay bastante gentecita si que estamos muy contentos de estar acá compartiendo en familia y entre amigos no se quedó nadie en la casa solo mainor va solo mainor y doña marina como se siente galán porque aquí me andan mire ve queriéndome bañar ya me voy a meter al lempa si tiene tiene que llevar la guila al agua porque imagine venir al lempa y la mili que cuenta río estas con ganas de ir a donde en la lancha de verdad no pues ya vamos a ver como nos rebuscamos para para ir a hacer un tour en la en la lancha la famosa chinita mire que no le cobraron entrada a la chinita y ya tiene cuántos años 13 o sea que aparenta como que tiene 11 va a que suertuda va pues si don guilo y hoy que ya terminó los trabajos ya estamos allí queriendo ya mañana si yo permiso terminamos de desgranar el maíz y de ahí lo quedamos directamente para llevarle mucho entretenimiento está bueno sí hombre y todo el equipo invite ahí guilo a que visiten el canal de juan pérez claro ese canal tienen que visitarlo amigos porque es un canalito a donde van a ver mucho respeto muchos vídeos de calidad y sobre todo pues una humildad súper bonita como lo es ya milen familia y ese canalito pues conocido como el canal pregútenle a la milita cómo se llama cómo se llama el canal de juan pérez por un mañana mejor vayan a checar ahí mi gente suscríbanse totalmente gratis ahí tenemos unos vídeos bonitos interesantes que le van a llamar mucho la atención a 7 que vamos rumbo al río vamos a bañar ahorita vámonos entonces porque ya la calor no espera bueno bueno ya vienen listo ellas así se van a meter algún saludito vuelo saludito para toda la linda gente que nos va a ver pues a través de ella milen familia y hacerle la invitación para que se suscriban y recuerden mi gente de que aquí estamos siempre con el propósito de llevarles mandales super super buenos para que los disfruten y recuerden de que somos un equipo con perez milita y todos los que andamos acá pero ahora tenemos también un muchachón en la casa que ahorita por el momento no lo siguen así carlos miguel que apenas tiene un mes y medio sí hombre ahí están los saludos para allá el escarpadero lo tiene bien hace como una hora comimos llava si ahorita ya se puede bañar uno por que si usan una hora y más un poco más ahorita ya no nos hace daño ok vamos a disfrutar de una rica paseada aquí amigos esperando les guste este vídeo amigos recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos para que se divierte vamos a dar un cortico río arriba o abajo no sé a qué lugar los van a llevar estos muchachos bueno aquí vamos nosotros ven para arriba señores vamos con una familia ellos no quisieron salir ahí en el vídeo pero nosotros vamos a aprovechar aquí estos pequeños ángulos para hacer el vídeo ahí espero que la disfruten que la pasen super por ahí donde quiera que se encuentren aquí en el canalito de Yamileta en familia por aquí va Guilo como estamos Guilo ahí va la Milita ¿cómo te vendí Emily? bien super vamos para el toque vamos a visitar el río Torula señores ahí está río el carrobero es bien comido vamos a visitar el río Torula acá 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 ahora se ve que bonito el maíz allá No, no, no. 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 Ahí estamos y nos vemos en el próximo video amigos.